Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar, suscríbete al canal de una vez ahí en YouTube, activa la campanita también. Recuerda dejarnos tu like, me gusta, me gusta, me gusta en este video, compartir el video y el canal en tus redes sociales y seguir las nuestras, incluido el Instagram de la Mechita 1979, que es nuevo y con contenido exclusivo. Bueno muchachos, les hablaré en este video de el delantero argentino que ofrecerán a la América. Los que se perdería América, Dios mío, duro, duro golpe. Y el tema de Facundo, sigue, no sigue, pedido de otro equipo, cómo está la cosa hasta ahora. Ok, que es muy importante conocer todos estos temas y arrancaremos con el tema de Facundo Suárez. Sí, Facundo Suárez no seguiría en América, no seguiría en América, lastimosamente Facundo Suárez, sé que hay hinchas que les gustaría que siguiera, pero el tema de su renovación no se dio en el primer semestre. Les he comentado por temas de dinero, por lo que pedía su empresario, bueno, subieron un poquito lo que pedían y fue un jugador que pasó de más a menos en este ciclo con América. En los primeros partidos se pensó que la Secretaría Técnica había acertado con él, ya, como pasó, por ejemplo, en el caso del queso Fernández, ¿recuerdan? Bueno, Facundo venía de Oriente Petrolero y en esas, digamos que, primeras presentaciones dio una buena sensación. Primer semestre con ocho goles, de pronto en cuadrangulares no fue lo mejor, ya, y en ese mismo semestre del año pasado se fue desinflando, llegó Lucas González, perdió protagonismo en el equipo y, además de eso, también una lesión que lo sacó en algunos partidos, ¿ok? Esto se debe también a la pérdida de protagonismo porque no tiene tanta técnica y capacidad asociativa para lo que quiere el profesor Lucas González para entrar en ese circuito de juego ofensivo que propone el entrenador del América. Por eso en América la directiva habría tomado la decisión de no ejecutar la opción de compra, ya, que estaba, que habían pedido, pues, porque ustedes saben que él llegó prestado sin opción. Es una ficha que, según dicen, es alta para un delantero que ya no es imprescindible en la América y que hemos visto cómo ha quedado relegado a ser el tercer delantero. Y es un cupo de extranjero que se puede usar de una mejor forma. Y damos crédito a Pipe Cierre, ese periodista experto en fichajes, quien decía en el día de hoy temprano que la decisión de América es no ejecutar opción de compra por Facundo Suárez. Entonces, ya, él llegó como agente libre de Oriente Petrolero, no más libres, hay que contratar, hay que pegarle de pronto un poquito más al marranito, romperlo y contratar no solo jugadores libres en América. Ya Once Caldas ha preguntado por su situación, según Pipe Sierra, y avanzan en los diálogos con su representante. Ok, quiere llevarlo el Once Caldas y podría terminar jugando en palo grande. Esa es la situación de Facundo Suárez a hoy. Puede que cambie, puede que no. Lo leo, muchachos, ustedes que opinan de lo de Facundo. Y recuerden, Fari Sports, nuestro patrocinador oficial, les trae todas las camisetas de la América, las nuevas, las clásicas, gorras. También aplicaciones, pantallas para ver los Juegos de la América con Wynn. Eventos deportivos de todo el mundo en vivo. Cines, series, lo que ustedes quieran. Tienen dos aplicaciones, la IPTV y el Profenet. Escriban de una vez al 300-443-9357. Digan que van de la Mechita y tendrán beneficios. También camisetas del fútbol internacional, selecciones y clubes, la que quieran. No olviden además que si tienen un emprendimiento, un negocio, un producto que quieren que sea publicitado, aquí se lo publicitamos en el canal de la Mechita, en nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram. Llegamos a más de 600 mil personas al mes. Tenemos los mejores precios. No es sino que nos escriban al 320-492-5458 y los atendemos. No pierdan la oportunidad de vender más. Ahora vamos a hablar de un tema que muy pocos conocen y son las pérdidas que tendría América por no clasificar a Libertadores. Ya lo hemos dejado claro. América tiene que superar en puntos a Águilas para ese cupo a fase previa en este momento. Nos serviría mucho que Millonarios o Nacional queden campeones, porque dejarían otro cupo más que podríamos aprovechar ahí en reclasificación. Pero si queda campeón Junior Tolima, ¿cierto? Junior Tolima o Medellín nos llevó el que nos trajo. Eso es claro. Y lo otro es que pues Medellín lo tenemos apenas a tres puntos debajo de nosotros. Si nos pasa, nos pone a parir. América se alista para el 2024. Tuvimos un problema bastante duro al no poder sacar los resultados en los últimos cuatro partidos. Y bueno, ahora tenemos Suramericana. Pero hay unas pérdidas económicas, muchachos. Si no se clasifica a Copa, clasificar a Suramericana, recuerden que es fase previa. Tenemos que jugar con otro equipo colombiano, que en este momento estaría entre Tolima, Medellín o Alianza. Un solo partido, se sortea la localía y si no clasificamos a fase de grupo, se pierde más dinero. Pero clasificar a Copa es diferente, son diferencias abismales. Cuando clasificas a fase de grupo de libertadores, premio de tres millones de euros. Y Suramericana, si clasificas a grupos, apenas 900 mil euros. ¿Ya? 900 mil. Por eso hay que hacer esos nueve puntos y que se nos aparezca la Virgen, como dice nuestro director técnico, para poder ir a Copa. Eso influye, muchachos, en el tema del presupuesto para contratar de un equipo. Por eso el no clasificar a Copa nos afecta durísimo y no serán los mismos jugadores los que llegarían a la América. Vamos a hablar del delantero argentino que ofrecería a la América, según se pudo conocer, en el día de ayer. En un diálogo con Zona Libre de Humo, desde Zona Libre de Humo damos el crédito. Miguel Gómez, agente de jugadores argentinos, habló sobre el tema América y la buena relación que tiene con Don Tulio Gómez. Decía que con América y con Don Tulio hay una relación cordial. No ha hablado con ellos, pero tiene una muy buena opción para el América, según decía. Uno de los goleadores de la B en Argentina. ¿Ya? Sebastián Vivas. Y que podrían ofrecerlo a la América para que la América tenga un nuevo goleador. Es argentino Sebastián Vivas. Tiene 26 años, 1.81 de estatura, derecho, delantero centro, 80 kilos. La formación juvenil la hizo en Tristán Suárez y en Boca Juniors. Acaba de cumplir 27. Perdón. Juega en el equipo Dot Sud de la primera B metropolitana de Argentina. Es la tercera división. Anotó en el clausura 13 goles, siendo el goleador del campeonato, junto a Lautaro Villegas, de Talleres de Remedios, quien marcó el mismo número de tantos. Entonces, podrían ofrecer a este delantero que vemos en pantalla para el América. ¿Les gusta? A mí se me estempla los dientes. Yo creo que es hora de romper el marranito por ese 9, por ese arquero, por esos centrales, por los laterales derechos que se necesitan. Bueno, es mi opinión. Igual los leo a ustedes. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales y síganlas nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali. Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Lardes. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo. Y recuerden, Instagram, la mechita 1979. Cuídense y hasta pronto.